¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto, soy reportero de Contrapunto Noticias. Por desgracia, en los últimos meses e incluso años, muchos lugares, algunos de ellos emblemáticos, han tenido que cerrar sus puertas como consecuencia de las extorsiones o la inseguridad que vivimos en Cancún. Apenas el pasado 7 de febrero, el grupo Tigre y Toro anunció a través de su página de Facebook que sus pizzerías ubicadas en Avenida Las Torres, que en realidad es Avenida Cancún, y su sucursal de Avenida La Costa cerrarán sus puertas este mes. La razón, sencillamente porque han sido víctimas de la delincuencia con mucha frecuencia, incluso han sido asaltados a mano armada una vez por semana, o sea, que ya son clientes. Y en el comunicado que difundieron también hacen un llamado a las autoridades señalando que entre la inseguridad, la corrupción y la incomprensible, arbitraria y contradictoria tramitología burocrática, así lo mencionan, a la que está supeditado el funcionamiento de un comercio, es muy complicado emprender y sostener cualquier tipo de negocio en Cancún y quienes al final de cuentas pagan los platos rotos son los pequeños y medianos empresarios. Además, consideran que uno de los tantos factores que generan la delincuencia es la falta de alumbrado público que padece prácticamente todo Cancún, el principal destino turístico de América Latina. Y si en algunos casos avenidas principales están en penumbras, solo imaginemos cómo estarán las regiones populares donde los índices delincuenciales van alarmantemente al alza y qué decir de los más de 200 asentamientos irregulares que hay en la ciudad donde no cuentan con los servicios básicos. Por otro lado, a nivel nacional, la Coparmex presentó su plataforma donde analizan 10 indicadores con datos oficiales y encuestas a sus socios de todo el país que permiten ver, entre otras cosas, los niveles de inseguridad y corrupción que aquejan a cada entidad. Y de acuerdo con la más reciente encuesta realizada en enero de este año, Quintana Roo aparece en tercer lugar nacional con un 54.4% de empresas afiliadas que han sido víctimas de algún delito en el último año, solo por debajo de Tabasco y Guerrero. Pero además se coloca en el nada honroso segundo lugar en empresas afiliadas que han experimentado algún tipo de corrupción en trámites públicos con un 61.5% solo por debajo de Tabasco. Por si esto fuera poco, según cifras de la organización Semáforo Delictivo Nacional, que es un organismo no gubernamental que toma datos del Secretariado Nacional de Seguridad y compara a cada estado contra la tasa nacional por cada 100 mil habitantes. En su reporte más reciente indica cómo Quintana Roo ha duplicado la cifra de algunos delitos graves, muy por encima de la media nacional. Y uno de los rubros ha sido precisamente el robo a negocios, donde seis de los 11 municipios aparecen en rojo, principalmente Benito Juárez, pues en 2017 se elevaron en un 108% en comparación con el 2016, con un promedio de 163 atracos por día. Y el mes más crítico fue octubre con 428 robos, es decir, 13 asaltos diarios. Mucha gente, incluso políticos, han mencionado que en estos 15 meses del gobierno municipal en turno han sido meses perdidos. Y lo peor es que indudablemente el alcalde Remberto Estrada buscará reelegirse. No tengo la menor duda de que cuando fue candidato e incluso al inicio de su gestión tenía las mejores intenciones para gobernar, pero en honor a la verdad el paquete le quedó inmensamente grande y lo tiene que entender si de verdad le importa el presente y futuro del destino. ¿Quiénes serán los candidatos a la presidencia de Benito Juárez y quién ganará? No lo sé. Lo que sí tengo claro es que quien llegue deberá ir contra corriente para revertir estos casi dos años de mal gobierno, de violencia e inseguridad que solamente han dañado la imagen de Cancún, una de las marcas más importantes a nivel mundial. Hasta la próxima.